Un genuino intercambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Qué lindo que estás en la foto, Bubi, que tenemos acá en el YouTube. ¿Cómo estás, Bubito? Buenos días. Buen día. La verdad que yo estoy acá, no veo YouTube en este momento porque tengo lejos... No, no hay problema, pero Claudio puso una foto en la que estás con ella la última vez que estuviste en la radio. Ah, para el... ¿Eso fue...? Por la Nisa Criolla. Sí. ¿Eso? Sí. ¿Se acuerda? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Yo creí que... Buen día. Yo creí que era para el homenaje a Tito Botari, que también estuvo, y ahí nos estuvimos sacando fotos, ¿te acordás? Sí, pero no, fue después eso. Fue después, fue después... Ah, bueno. Bueno. Esta fue antes, me parece. Ah, tiene razón. Cuando usted vino por el aniversario de Ariel Ramírez. Ah, bueno. Porque... Bueno, entonces tenés razón, Bubi. Sí, tenés razón. Entonces la última vez fue cuando el tema de Tito. ¿Cómo estás, Bubi? Bien, 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 bien. Eh, Claudia está sorprendida por la repercusión que ha tenido el anuncio de tu visita en el Facebook. Ja, ja. Sí. Tampoco, vos sabés que tenía, yo lo tenía en Facebook, y como el celular mío, este, yo no le doy mucha bolilla, pero andaba mal. Entonces Damián se lo llevó y allá donde vive en el Lago de Gémero, tuvo dos semanas, lo arregló. Pero me voló cualquier cosa. Si usted no me voló el Facebook completo, bueno, una cosa menos para que mejoró, me lo digo. Ah, ja, ja. Así que no, no tenés. No, no lo tengo, gracias a Dios. Bueno, pero una gran, le digo, le comento nomás, fue como muy rápida y una gran repercusión, muchísimos saludos, le mandaron para ahí, me gusta, corazones, todo. Bueno, me alegro. Sí, sí. Eh, bueno, ¿cómo está, cómo va la vida con esta pandemia? Sí, mirá, acá estuve encanastado como cinco meses, cuatro, seis, cinco meses más o menos. Lo único que, la única salida prácticamente que tuve fue para que me vacunaran, no vacunaran a Amanda y a mí, y otra laboratorio para hacerme unos análisis. Ajá. Después adentro. Después, nada, tenía una pequeña escapadita porque, como, este, yo tengo que caminar, este, me hice un recorrido por dentro de casa y por afuera. De adentro de casa salgo, pues ahí del fondo, vos conocés el fondo de casa. Sí. Salgo por ahí, recorro todo, paso por el Navarro, doblo, voy rebordeando toda la casa, salgo a la calle, en la vereda, salgo a la vereda, ahí anduve en la calle, voy hasta la entrada del auto, al portón, hago el recorrido de la entradita ahí, pero no entro porque está cerrado, pego la vuelta y hago otra vez todo en contra, así. Ahí me hago unas veinticinco, no, me hago, no las cuento, veinticinco vueltas por día, que me insumen, según en la velocidad que vaya, pero me insumen entre treinta y cinco y cuarenta y cinco minutos, según cómo ande con las ganas de caminar con velocidad. Ah, mirá. Que son como unas, cerca de veinte, veintiuna cuadras de, cuadras tomando cuadras de cien metros. Así que hacés tu rutina. Sí, tengo que caminar, vos sabés que en esas caminatas el año pasado me caí allá en la esquina de la comisaría, ahí en la curvita ahí que doblan, donde era, tenía chico picura en el negocio, ¿te acuerás? Sí, sí, sí. Y caí en un nivel más bajo que el asfalto, vos dirás, ¿cómo? ¿Cómo que hay más bajo que el asfalto? Y sí, las tapas de las clacas, ahí caí justo, una tapa de las clacas. Así que estaba bien cerrada, si no, me voy por el coso. Y, este, que me anduve con esa porquería de reeducaciones y con esas botas duras, ese tipo de cosas. Y, un día, comentándolo con mi hermano, este, el nefrúlogo, un control que había ido allá a Lanari, le comenté de golpe, que caminando, y dije, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y, disculpa, ustedes dos, les digo. Y me dice, ¿por qué? Porque, camino porque ustedes me mandaron, si ustedes no me mandan a caminar, no hubiera estado caminando por ahí tampoco. Así que, bueno, son cosas que pasan. Bueno, Bubito, vos has estado toda la vida en Navarro, más allá de algún viaje que puedas haber hecho, tu mayor salida de Navarro ha sido a la cancha arriba. Ya, te puedo decir cuatro palabras, nací, crecí, viví. Me falta la última que no la quiero decir, que también termina en I. Está bien, está bien. Muy bien, estás acá arraigado. Y durante añares, lo contaba Roberto Romeo, tu primo, después de misa salían para la cancha de River. Sí, cuando se podía ir, cualquier hora. Era otra historia esa. Sí, yo me acuerdo, pero mirá cómo cambia todo, pero todo para comodo, ¿eh? Y por tragar plata. Yo me acuerdo que haber ido a la cancha de River, a ver River Boca, cuando suponiendo la cancha que se llena, en ese entonces tenía, bueno, no tenía tantas butacas, tenía 55.000 personas, entraban. Y había, yo calculo que 120, 130 policías de la montada, custodiando 55.000 tipos. Lo que pasa es que si alguno jorobaba, venían con el caballo, le pegaba un pechazo el caballo y te revolvía. Y listo, se acababa todo. No, no, listo, no. Cuando estaba levantando, venía Melico y te encajaba un soblazo por el lomo. Ahí no jorobaba más nadie. Pero ahora tienes 3.000, 4.000 policías, dejáte jorobar, todos cobran. ¿Hace mucho que no vas a la cancha? Y hace como dos años, porque me cansé, mirá, de volver tarde, ya llegábamos a las 2 de la mañana, a veces. Claro, porque River y Boca jugaban siempre. Claro, los horarios. Mirá, te digo más, y no me avergüenzo así, hubo un partido, hace como dos años, creo que fue el último que estuve en la cancha, de River, que salí contento, una alegría bárbara, porque salí con sol de la cancha. Ah, mirá. Con sol impresionante, y tendría que haber salido con una tristeza bárbara, porque ese día nos ganó Boca 4-2. Ah, mirá. Pero salí contento, porque años, años, que yo veía el sol saliendo de la calle River. Claro. Porque aparte, vos conocés esas zonas, son calles angostas. Sí, sí. Oscuras, no sabés quién te viene de atrás, de adelante cuántos son y dónde vayan saliendo. ¿Y vos tenés tu estacionamiento ahí cerca o cómo...? Sí, mirá, últimamente, cuando íbamos con el Vasco y Pelado, teníamos un estacionamiento en la calle Buete Obligado y Congreso. Más o menos unas 15 cuadras de la cancha. Íbamos caminando, pero éramos tres, qué sé yo, pero ahí salíamos, yo otra vez para Navarra y entrábamos ahí, no hay ningún problema. Pero durante años era el domingo a las 3 de la tarde en invierno. Sí, sí, estabas comiendo, te llamábamos, che, un amigo, che, vamos a la cancha, y bueno, terminamos de comer, íbamos, y sacabas entrada y todo. Ahora eso, nada, estamos todos locos. Estamos. Ahora estamos en la locura total con lo que quieren hacer, anular el campeonato, no sé qué división, para qué esto, que da el chiquitapio a ella ahí. Sí, sí, estamos todos así, no lejos del fútbol ahora, porque todo es una locura. Sí, aparte yo me alejé bastante del fútbol, me dio bronca, cuando en una asamblea de la AFA, de las últimas, votaron, había 75 asambleístas. Sí. Y cuando hacen el recuento había 76 votos. Sí, sí, sí. Bueno, y para qué vamos a hablar. Para qué vamos a hablar. ¿Vos tenés tu butaca ahí? Sí, tuve muchos años. Ahora no. Y no, ¿para qué la quiero renovar? No, mirá, incluso estábamos justo ahí en la Belgrano Baja, en la mitad de la cancha, y estábamos con mi hermano y mis tres sobrinos. Y después, mira, gente, todos amigos ahí. Porque durante años eran las mismas caras en los mismos lugares. Y sí, los que estamos en la platea, sí, siempre los mismos. Tengo un amigo, mirá, me hice amigo de todo. Es más, cuando se enteró un señor Molina, un ingeniero, no sé si le tengo que decir, ¿vos sos de Navarro? Sí, le digo, sos de Navarro. ¿Lo conocés Germán de Negri? ¿Vos dónde lo conocés? Trabajábamos juntos, me dice. Mirá vos. Mirá lo que son las cosas, ¿no? Bubi, y si sos vitalicio. Sí, soy vitalicio. Yo me hice socio de River el 14 de abril del 55. Ajá. Y todos los años pagué mi cuota durante treinta y pico de años. Treinta y dos, treinta y tres. Y ahí me pasaron, creo que en el 85, 86, me pasaron a socio vitalicio. Y de ahí tengo más de vitalicio que de... Mirá. ...casi de vida. Mirá qué bueno. Y tengo el orgullo de que nos dieron un carné lindo. Hicieron un acto. Con el distintivo, con un coso por de Dios, lo que decía. Pero eso no importa. Eso lo firmaba, ¿sabés quién? Ese carné, el presidente River, ¿quién era ese entonces? Hugo Santilli, el presidente, el vice... El padre del vicejefe de gobierno. Sí. Y lo bueno era que estaba Carrizo y me entregó, a todos nos entregó, ¿no? No éramos muchos, seríamos ocho o diez. Nos entregó un libro con toda la vida de él. Y yo le pedí que si no podía otro grafé, me lo fotografió y todo. Así que mirá vos. Yo lo guardo como oro. Y claro, naturalmente. Bubi, ¿y cómo en otro amor por la música, supongo que viene también quienes conocemos la historia a través de la familia, ¿no? Sí, mirá, yo cuando era chico, yo vivía en la casa donde, yo era la casa de mi abuelo, donde ahora vive así José Ilya. Ajá. Y mi madre, un poquito más, ponen a los cuatro años, me empezó a enseñar piano y música. Y yo no le daba mucha bolilla, la hacía renegar y qué sé yo. Así que qué decidió. Habló con una profesora amiga de música de ella, ahí de día, justo ahora que yo vengo a tener mi casa, justo enfrente de donde vivía ahí de día. Claro. Y así que venía todos los días yo acá. Y era la calle esa que, ¿qué viene a ser? La 19, la 17, era todo tierra. Todo eso era todo tierra, era. Desde la 13 para acá por la 26, también era todo tierra. Y la vereda era angostita, había un zanjón, yo calculo que tendría un metro más de profundidad, y la vereda sería como de 60 centímetros de anchita de tierra, que se había, lo hacían los que caminaban porque el pasto estaba pelado. Yo me pasaba muchas veces agarrado del alambrado para no caerme, el miedo que tenía para no caerme. Y ahí empecé. Y después con los años, que pasan los años, cuando empecé, ya crecí, empecé a dar clases de música, y que se debe hacer muchos cursos de pedagogía didáctica musical, me di cuenta de una cosa. La barbaridad que habían cometido conmigo es que se sigue, ¿qué supongo que se sigue cometiendo? Yo tenía cuatro años, cinco, ponele, no sabía cuál era la A, ni la E, ni la O, ni menos escribía frases y leer frases como mi mamá me ama o el sol sale solo. Pero te leí y te escribía música al decorrido. Mirá. Por eso yo siempre digo que si alguno quiere aprender música a los papás, que le hagan aprender música a los chicos, de la edad que quieran, pero jugando. Con instrumentos que sean buenos, ¿eh? Que no le pongan esas porquerías, esas guitarritas maderas chiquititas, que son cuerdas de alambre, que destrozan los oídos de los chicos. O instrumentos así, esos perdones que no siguen para así. Si quieren, chicos que estudian piano, comprenle un piano como la gente. Es importante la calidad del instrumento. Exactamente. Porque si no, le destrozan el oído. Pero, que no le empiecen a enseñar música hasta que el chico no tenga un, no digo total dominio de la lengua materna, pero que más o menos conozca y se maneje con la lengua materna. Claro. ¿Estamos? Porque yo sabía lo que era... Yo no sabía leer, ni la A, ni la N, ni nada sabía. Pero leer y escribir música, sí. Increíble, ¿eh? Sí. Notable. Para colmo, el piano y otros instrumentos, ¿no? Pero el piano que trabaja con dos claves o llaves, que es la clave de sol para la mano derecha y la clave de fan cuarta para la clave izquierda. Y tenés que leer, estás leyendo dos cosas distintas a la B. Es como si estuvieras leyendo en la parte de arriba Martín Fierro y abajo, este, qué sé yo, Don Quijote de la Mancha, los dos a la B. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Y cómo empezó tu carrera docente? Mi carrera docente, este, ¿cómo te puedo decir? Yo la empecé en el, con el San Lorenzo. Sí. Porque un día me llamó el Padre Pironio a ver si yo quería dar música. Porque andaban buscando uno que diera música y, este, le dijeron que me viera a mí. Entonces fui. Le hablé y bueno, sí, yo no tengo ningún problema. Y, este, y ahí hablé con una gran amiga de toda la familia, este, Ana María de Arrandiaga, este, y no Anita, la casada con Chico Sánchez, ¿no? La madre de Jorge, de Cachito. Sí, sí, sí. La profesora de música. La profesora de música, sí. Y me facilitó algunos manuales de música, así, de Megal Larín, besos de, yo creo que llegaron casi, casi con Codón América esos manuales. Pero bueno, servían. Y ahí empecé, y bueno, me entró a gustar y después empecé a hacer muchos cursos de perfeccionamiento musical. Y fui conociendo mucha gente. Así, ahí, por ejemplo, en esos cursos, iba a la Escuela Argentina Modelo, en Buenos Aires, que estaba en Río Bamba, a la cuadra de Santa Fe. y la directora del instituto en la parte musical era Ana Lucía Frega, considerada de una de las mejores pedagogas y didáctica musical, no solo de Argentina, sino en el mundo, porque fue presidenta muchos años de la Asociación Internacional de Música, de pedagogía y didáctica musical. Y yo tenía mucho contacto con ella, porque, ¿sabés qué pasa? Éramos cursos de 35 personas, 30 más o menos. Pero el único machito era yo, eran todas mujeres. Ah, mirá. Y si quería agregarle, dividí en parte mujer y parte monja. Así que, y bueno, y ahí empecé con la parte musical y bueno, conocí mucha gente, eso sí, a raíz de eso, ¿no? Y después, bueno, en el San Lorenzo, rápidamente también te convertiste en secretario. No, que rápidamente, antes de empezar San Lorenzo. Ah, antes de empezar. Sí, porque Padre Pironio después de los dos, tres días que me ofreció la cátedra de Música, me llamó y me dice, y mirá, yo te voy a ser sincero, y dice, mirá, ahí vamos a poner secretario, muchacho que iba a venir de, no sé de dónde, de ahí, de cerca de Buenos Aires, pero no puede venir. Y dice, y yo te ofrezco la secretaría si vos querés. Y yo no sé nada de eso, le digo. Bueno, no importa, porque la hermana Marina, creo que era, te va a asesorar en todo, que esto, que lo otro. Y bueno, si me ayudan, yo, coraje tengo, le digo. ¿Y cuántos años fuiste secretario? Y desde que empezó el San Lorenzo, salvo un periodo en que el Padre Pironio fue a Europa, ¿te acuerdas cuando se hablaba que el primo, el Cardenal Pironio iba a ser? Sí, el año 78. Claro, cuando murió Paul VI. Estuve ahí como cinco meses, seis, de rector del colegio. Después este, siempre secretario. Y hasta que me jubilé en el octubre del 93, antes que pasaran todas las escuelas en enero del 94, a la provincia. Ajá, así que... Tiene que sacar la cuenta. 30 y pico largo, ¿no? ¿Cómo? 30 y pico largo. 30 y largo, 30 largos. Porque San Lorenzo empezó en el 60. El 28 de marzo, ¿de cuándo? 60. Sí, el 28 de marzo de 1960. Y el año anterior, a mitad de año, para el 9 de agosto, este, se había hecho, bueno, la misa esa que se hacía siempre por el patrono que hacían, este, para toda la familia. Y el padre Pironio había invitado a un grupo de familia, porque él tenía siempre la idea de hacer un colegio secundario para varones, porque había un colegio secundario para mujeres, que era San José. Y, este, y, bueno, hizo la reunión en el, había ido en el cine, que era cine parroquial, e invitó para que hablara en la misa, y, y, el otro día, en la otra misa, también solemne, este, al padre Mario Nsorena, un sacerdote jesuita, que era muy conocido. Y que vino a Navarro por muchos años. Vino por muchos años, sí, y tenía todos los domingos en Canal 11 la misa, la misa. Por televisión, sí. Y era jesuita, es jesuita, no, no sé si vivía ahora. Falleció hace poco, no hace mucho. Era, era gran jesuita, así que, este, bueno, ahí empecé, este, ahí empecé con la secretaría, y fue en cada vez, y, para colmo, el primer año, nosotros trabajamos en la, en la municipalidad. No, primer año en el colegio de San José. Ah. En una salita que nos habían dado, y un aula, que nos habían dado allá atrás de todo. Y, este, así que cualquier duda que tenía, enseguida la hermana Marina la tenía ahí al toque. Claro. Ya en el segundo año fuimos a la municipalidad. El segundo año fueron a la municipalidad. El segundo año fuimos a la municipalidad, al salón municipal. Y en el, el tercero ya en el instituto. Qué bárbaro, ¿Cómo se hacían las cosas con una velocidad? Claro, porque en esa reunión con la, ese 9 de agosto de 1959, en la, con que estaba el padre de la sobrina, con toda la familia, este, se realizaron, dos cosas que el padre Piruera también, además del colegio, tenía en mente. La fundación de la Liga de Padres y Familias, la fundación de la Liga de Madres. Claro. Se fundó la Liga de Padres y Familias el 9 de agosto de 1959, el presidente era Tito Yeravide, vicepresidente Miguel Llano, y a ver, no quiero seguir nombrándolo porque me voy a olvidar de alguno, pero este, estaba el doctor Grandán, Tico Camassi, el doctor Huitilo, Pichón Gisi, Báez San Martín, este, tu viejo, si, Edgardo, si, Tito Expósito, ¿quién? Tito Expósito, si, era una comisión directiva completa, me estoy olvidando de alguno y le pido mil perdones, porque a esta altura del debate, viste, se te van, se te escapan, se te escapan, y también se fundó, la, con la Liga de Padres tenía, la, la misión de, la creación del colegio San Lorenzo, pero ahí discutíamos, con Pironio, porque Pironio decía que el colegio San Lorenzo se creó el primer día de clases, y yo digo, no padre, se creó cuando se creó la Liga de Padres, que ya empezaron a trabajar para el colegio San Lorenzo, claro, ahí discutíamos, pero bien, nunca nos pusimos de acuerdo, nunca se pusieron de acuerdo, no, pero nos llevamos de acuerdo igual, para cualquier cosa, bien, este, y se creó la Liga de Padres, se fundó la Liga de Madres de Familia también, esa misma fecha, con, creo que era Maristel Llano, y acá, sí, ahí me acuerdo de menos, la Presidenta, después las otras que me disculpen, y bueno, y en ese tiempo, lo que hay que decir es que se trabajó mucho para construir justamente el edificio en tan poco tiempo, rifas y, no había subsidios en esa época, no había rifas y, y este, escenas y carreras de trote, y después, este, perdóname que, no, 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 salía a solicitar vacas, este, y por eso le iba la mano, y algunos le solicitaran, hasta le, vacas le solicitaban aulas enteras, sí, que donaron, unas cuantas, sí, sí, tres o cuatro se donaron, sí, 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 que llevan los nombres de los donantes, sí, 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 sí lo recuerdo, Bubi, y después llegó el momento de la Misa Criolla, una, un momento también particular en tu vida, y en la de todos nosotros, sí, la Misa Criolla se fue, bueno, este, la Misa Criolla la estrenó a Ariel Ramírez en el, en el año 64, y la grabó también en el 64, y a partir de ahí se hizo famosa, nosotros lo habíamos hecho en él, la primera vez que la hicimos, te digo, te digo que me acuerdo patente, yo también, fue cuando, cuando se inauguró el Salón de Actos de la Biblioteca Sarmiento, sí señor, este, ahí fue, en septiembre, de septiembre del 69, sí, y este, y, y ahí, este, había algunos chicos que cantaban bien, pero, yo, nombrar, con esos chicos solos, siempre, el que canta, bien, y toca bien algún instrumento, que eso te vuelve loco, lo que sale, porque, generalmente, se ponen, no solamente en eso, sino en todo, en todas las situaciones, así se te ponen, este, igual en conjuntos folklor, con musicales, que más o menos dominantes, se te ponen exquisitos, igual cuando quieras los ensayos, y, y te desacomoda todo, entonces, ¿qué hice yo? porque te acordarás, que fui salón por salón, y convoqué los que querían cantar, los que querían tocar instrumentos, y los que querían bailar, ¿verdad? Sí, sí. Porque la idea surge, en cuarto año, estábamos en clase, y recibimos la invitación de la biblioteca, para presentar un acto, y que presentamos, que esto que el otro, le dice Osvaldo Palacio, él sabía que a mí me gustaba la misa criada, y me dice, Uy, y si hacemos la misa criada, vos estás loco, le digo, muy difícil, no, 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 pero lo hacemos bailando también, más loco estás, le digo, y Osvaldo Palacio, que hizo todas las coreografías, sí, que fue adección hace mucho, Sí, efectivamente. Este, y, bueno, la convocatoria dio resultado, y los que, te cuelan que éramos muchísimos, pero después fueron, fueron quedando en el camino, porque no les interesaba el que esto que lo haces, bueno, me hablaban, sabían las mismas ideas cuáles eran, que, este, tenían que asistir siempre, porque si no, el oído se acostumbra, suponete, si vos estás al lado mío, y en el otro ensayo, yo me voy a la fila de abajo, y vos te vas para el otro costado, y nosotros nos acostumbramos, y hay que acostumbrar el oído, por eso que siempre yo, cuando daba, sobre todo cuando daba pedagogía musical, didáctica, en la acera, en la carrera de magisterio, hacíamos la formación de coros, y hacíamos el esquema, A, B, C, D, en la fila, H, entonces, B, siempre va a escuchar el sonido de A, pero no se tiene que mover de ahí, y si B no va al ensayo, ese lugar, no lo ocupa nadie, claro, claro, porque hay que acostumbrir así, y bueno, se han ido acostumbrando bastante, no sé si, se respetará ahora eso así, pero era, no era idea mía, ojo, eso estaba en los libros de pedagogía musical, pero, esa es la cuestión, lo mismo en los instrumentos, vos tenés un guitarrista acá, y el otro día, se te va ese, se te pone al lado tuyo el tambor, y así, cada cual en su lugar. Claudia me hace, me hace una referencia, ¿se acuerda el día, Bubi, que usted vino, y charlamos sobre, la misa criolla, y la reposición que usted había hecho durante, en el tiempo de eso acá, y ahora hacía mención, a la voz de estos chicos, dice usted, sobre la voz del destacado, del que canta bien, que se pone como en estrella, o en exquisito, me acordé de, ese día usted dijo una frase, que yo después la rescaté, y la dejé como frase del día, usted dijo, todas las voces son hermosas. Sí, las voces son hermosas, mirá, yo te digo, que muchos chicos no querían cantar, no, no tengo la voz fea, ajá, o te digo, pacientes, ¿no?, que he tenido acá, yo siempre les preguntaba, que generalmente, los que vienen con patologías vocales, son docentes, este, aunque hay, y otras profesiones también, otros trabajos, que también han tenido patologías vocales, vos cantás, no, tengo una voz horrible, ¿quién te dijo? Yo, ah, ¿qué, vos sos profesional de la voz? ¿Sos fonadióloga, sos foniata, sos otorriño-ragendóloga? No, digo, no, las voces son todas hermosas, lo que pasa es que hay que educarlas, pero no el educar a esos que, que hacen eso de impostar la gola, simplemente, el cantar bien, ¿sabés qué significa? Saber respirar bien, y ya está, no cortar las cosas, y este, y que te guste. Bubito, hay unos mensajes acá. Sí, dice Roberto Pato Romeo. Uy, mi primo. ¿Son primos? Claro. Ah, lo dijo tempranito, tempranito. ¿Estás cannavarro? No, 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 escucha desde Madrid todos los días. Ah, bueno, bueno, si escucha desde Madrid, decirle que, todavía estamos esperando acá en casa los pollos que prometió, traerse como 50 mil años. Pero espere, el mensaje que le mandó él, escuche, dice, un abrazo grande a Bubi, que cuando pase la pandemia, vamos a comer los pollos. Ah, viste. Un saludo para Bubi, su amigo, gran compañero de Petizo Gómez. Ah, morrón compañero del colegio, y, este, después en la parroquia. Claro. Cuente un poquito cómo era la promesa de esos pollos. A mí me queda así, no me queda la intriga. vino Robertito acá a casa, no sé qué pasó, y dice, bueno, yo voy a traer unos pollos para comer. Ahí están. No sé, deben tener como 100 metros de altura los pollos. Está bien. Bueno, acá tenemos otro, dice, gran persona Bubi, un solo defecto tiene, es hincha de River, estudié piano con Laura, su mamá, un cariño grande, dice el señor Sebastián Costa. Peto. Peto. Sí, claro. Y creo que había otro hermano. Cuando éramos chicos, cuando yo vivía ahí en la casa de mi abuelo, al lado, vivía Sebastián Costa, el abuelo de Peto, y ahí vivía con Tito y Betty, vivían. Claro. Jugábamos con Tito y Betty. Eran vecinos. Eran vecinos, y después íbamos a la esquina donde está todo, y fijado, sin salir de la cuadra, a toda esa esquina, desde la, donde... Era el parque, el parque de niños. El parque infantil. El parque infantil. Lo de don Manuel Bodaño, que era el suegro de don Alfonso, de don Juan José, y todo ese terreno que llegaba hasta lo de... Hasta lo de Raboti. Hasta lo de Raboti. Llegaba exactamente. Todo eso era un terreno baldío, y ahí hicieron el parque infantil municipal. Qué viejo que estoy, que me acuerdo de todo eso, Ubi. Qué bueno. Acá tengo otro saludo. Dice, saludo grande a Bubi, le hice estudiar la vida de los Beatles. Bubi, un grande, dice el señor Roberto Traboni. ¿La vida de quién? De los Beatles. Ah, sí. Vos sabés que, por ahí, yo les daba, que eligiera, a ver de qué querían hablar en música. Sí, Roberto, yo voy a hablar de los Beatles. Bueno, pero yo a veces les refutaba. Bueno, fijamos la fecha, digo, yo qué le voy a refutar a este si no conozco nada. Sabés que me tuve que comprar un libro. Claro. De la vida de los Beatles. Y que el chico tenía que dar exámenes, como en la clase. No, era una clase especial, digamos, con tipo charla, como si fueran... Como un coloquio, claro. sí. Pero yo tenía que refutarle. Claro, claro. A veces, a veces no, viste. Sí, y a veces también, en otras veces, se hacía llevar, sobre todo los de primer año, que consiguiera, hablábamos de tal músico famoso, que el otro, y que llevara músicos, alguna fotito, alguna lámina, que consiguieran, de algún músico famoso. una sola luna, me llevó el, la, una foto, que le decíamos la negra, vos por allá la ubicaste, Alfredo. No digas quién, pero, sí. Este, y me saqué, y bueno, a ver qué foto trajiste, sacó una, una que estaba, dobla en cuatro partes, le abrió grande, y era el pollo de la pandera. Pero para él era famoso. Y bueno, que le iba a decir, está bien, para vos famoso, qué va a ser. Y qué hace eso, entonces me empezó a explicar. Bubi, ¿qué te gustaría decir que no te haya preguntado, porque se nos ha volado el tiempo? No, qué sé yo, lo que vos quieras, preguntá lo que quieras. Hablános un poquito de tu familia. Mi familia, bueno, este, Amanda, mi señora, mi, bueno, mi vieja, pobre, que mi padre, mi padre, ya sabés vos, bien que era periodista, tuvo el diario ideal, el periódico, yo no salí periodista, vos has puesto por ahí periodista, yo no soy periodista. Me hubiera gustado ser, pero periodista sos vos. Y bueno, cinco hijos, por orden de cigüeña, como decían los ávalos, Carly, Marta, Matías, Damiani, ese qué. ¿Cuántos nietos tenés? Cinco. Cinco nietos. A ver, sí, Federico, Agustina, Juanfri, sí, Felipe y Camila. Bien, hacerme una pregunta vos a mí, Bubito. ¿Cuándo termina esto? Ay, eso sí que no te lo puedo responder. Fruta lo que quieras, dale. No, 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 estamos terminando, preguntame una vos a mí, y liquidamos. ¿Te acuerdas cuando, cuando empezamos, antes que fuera NBR empezamos? claro. Estamos en la parroquia. En realidad NBR es un logro tuyo, es un invento tuyo. Estábamos en la parroquia y hubo un acto político, ahí que debe ser la única vez que yo hice algo con la política, frente a la parroquia había, que vino de la Rúa. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Y, este, no me acuerdo quién me dice, Bubito está de la Rúa acá, querés reportearlo, vamos. Y el estudio estaba ahí adentro, en uno de los despachos de la parroquia. Sí, sí. Así que lo metimos de la Rúa ahí adentro, lo tuvimos como media hora reporteándolo, y la gente fue ahí esperando de la Rúa. Nos querían matar después. ¿Te acuerdas? Sí, tenemos muchas anécdotas. De hecho, hicimos una transmisión conducida por vos en el 83 de las elecciones en vivo. Sí. El escrutinio de las elecciones del 83 en vivo. ¿Te acuerdas lo otro cuando se inauguró el coso allá en la laguna del servicio meteorológico? Sí, también. Tuvimos que extender un cable que por el piso, por la tierra desde allá, para transmitir. Ahí transmitían y yo ponía en mi micrófono el parlante que habían puesto con otra cosa al lado del parlante del auto y de ahí se seguía todo y salía de ahí puesto un cablerío hasta la radio. Sí, sí. Un día tendríamos que hacer una charla de historias de la radio y traerlo a Julio. Lo de NBR, ¿te acordás que estábamos haciendo...? En tu casa era. Estábamos ya haciendo ahí donde estuvieron al lado del hotel. Sí, sí. Y yo me había ido a Lobo, no sé a qué, estábamos en el parque y vi LS10, corregime si no es así, ¿no? Radio... Emisora Lobos. Emisora Lobos. Y yo le dije, sí, ¿por qué no pedí las letras esas que como tienen estos lobos? No, se ponen cualquiera. Y justo yo veo, no sé de dónde vive Navarro, mirá a Navarro, le sacamos las vocales. Sí, eso es un logro tuyo. Y así salió NBR. Estábamos comiendo un asado en tu casa. sí. Bubito. Un saludo más, un beso grande y un abrazo grande le manda la señora Betina Echevert. Uh, con Betina estuvimos muchos años trabajando juntos cuando la radio estaba allá... En la calle 22. En la calle 22, exactamente. Ahí está. Hay que un... Bubi, proponernos a alguien para este espacio. Ay, ahí me mataste. Epa. No, vos conocés mucho más a la gente que yo, yo estoy muy alcado de, de, de todo. Un vecino, no puede ser una vecina, alguien que usted vea con frecuencia en estos días. No te digo si estoy canastado. Bueno, si se te ocurre alguien después, este... Bueno, si me ocurre alguno, te llamo. Bueno, eh... ¿Se habla de cualquier tipo de cosa? Sí, cualquiera, cualquiera. Lo tenemos aquí que ven estos días pronto. ¿A quién? ¿A mi hermano? Sí. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo propuso Roberto y ya estuvo en contacto. Ya está, ya tiene... ¿Qué es Roberto? Roberto Romeo. Ah. Este, y ya estuvimos en contacto con él, así que... Bueno. Bueno, Bubito... Es difícil traerlo, porque... Sí, bueno, pero es por teléfono, así que... Sí, es por teléfono, sí. Bueno. Querido Bubi, un beso a Amanda, todo mi cariño de siempre, mi respeto, mi cariño de toda la vida, así que... No, sabés que te quiero mucho, los conozco desde chico, ustedes, muy amigos de Chile, de Gardo, así que... Con las peñas. Las peñas folclóricas y los ensayos para los 50 años, la 21, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Y terminaban todo en comilona. Sí. Yo creo que asistíamos a los estados por eso, me parece. Las tortas y todo lo que hacía Chile, ¿no? ¿Te acordás? Kika. Kika, claro. Kika, Kika. Bueno, Bubito, gracias, querido, un fuerte abrazo a Amanda también y todo, como siempre. Nos cruzamos vecinos por ahí. ¿Cómo? Nos estamos cruzando nosotros. Ah, sí, somos vecinos. Somos re vecinos. Sí, pero decir que arregle mejor la vereda porque me van a hacer pegar un golpe y... ¿La mía? Claro. Sí, no la tuya, no la tuya, sino la de los alrededores, porque cuando me quebré el número, el traumatólogo en San Fernando me dice, bueno, cuando me dio la alta, ahora viene lo más difícil de tratamiento. Uh, mágine, se los géligos. No, que no te dio otro porrazo, me dijo. Claro. Bubito, hasta pronto, gracias. Un beso grande para todos y todos los que han mandado salud y para toda la comunidad navarro, que los quiero mucho a todos, me acuerdo, me acuerdo mucho de todos. Soy sin navarrense de alma. Gracias. Chao. Un beso. Horacio Bubievia, querido amigo, bueno, este, mirá la historia que tenemos, que tiene con la radio, que él le puso NBR, así que él fue el creador de NBR. La, ahora después eso cambió, esto de la, de las siglas. Sí. Ahora, eh, tenemos una sigla, que en realidad nosotros no nos la han adjudicado todavía, porque el ENACOM cuando te entrega la licencia, como ocurrió con nosotros el año pasado, te da unas letras identificatorias, pero con, es un trámite que se hace seis meses después, nosotros nos dieron en septiembre la licencia, y con la pandemia todavía no la tenemos, pero va a llegar en cualquier momento. Y la voz elegís, nosotros elegimos NBR. No, nosotros vamos a seguir NBR. No, no, porque el otro va a ser una identificación como legal. sí, sí, sí. Lobos es algo así como LRNB. Ah, sí, sí. Algo así. Bueno, vamos. Existen lugares maravillosos, a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5. Te contamos todo lo que pasa, y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR la radio.